Una víctima de secuestro fue liberada y dos presuntos delincuentes terminaron abatidos en un operativo de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro WEX de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se reportó que en medio del enfrentamiento a balazos entre los guardianes del orden y los presuntos delincuentes, una menor de edad murió por las balas perdidas y tres personas más quedaron lesionadas. Al respecto, se supo que al conocer del asunto, los agentes antisecuestros actuaron y la víctima del lícito fue liberada sana y salva. Los representantes de la ley continuaron con la investigación y los supuestos secuestradores trataron de escapar en un vehículo. Los presuntos delincuentes llevaban a una menor y a tres personas más en el automotor en el que se trasladaban. Sin importarles eso, encargaron a balazos a los oficiales antisecuestros y pusieron en medio del fuego a estos cuatro civiles desarmados que los acompañaban. El tiroteo se registró en la carretera a Uruapan-Gabriel Zamora, las inmediaciones de la población de Matanguarán localizada en el municipio de Uruapan. Como consecuencia de los hechos, los dos presuntos criminales fueron abatidos y desafortunadamente la menor pereció en el sitio debido a la gravedad de las heridas que sufrió, mientras que los otros tres civiles que también viajaban con los adoroxisos quedaron heridos y fueron canalizados por unos paramédicos locales a un hospital de la región. Con relación al tema, la Fiscalía General del Estado emitió un Twitter en el que señaló, tras la liberación de la víctima de secuestro y al continuar con tareas de investigación, esta tarde personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán sostuvo enfrentamiento en la carretera a Uruapan-Gabriel Zamora y en el lugar fueron abatidos dos presuntos plagiarios quienes portaban armas de fuego. En los hechos, falleció una menor de edad que viajaba en la unidad de los presuntos infractores y resultaron lesionados tres personas más que son atendidas en un osocomio local. En estos momentos, personal de servicios periciales realiza actuaciones en el lugar y la UEX continúa con actos de investigación con relación al secuestro. Informo para Red 113, Javier Magaña.